Hablamos con Marcelo Ferrara, titular de ASA, del reclamo de vecinos en Chacabuco y Brown. Problema que fue solucionado. Además, habló de la página web, sitio educativo, www.aguaseduca.ar Ayer, en base al mensaje de WhatsApp que te enviaron un usuario o usuaria de calle Brown y Chacabuco con respecto a una boca de registro que estaría floja y, bueno, al pasar vehículos hacía ruido, nosotros tenemos un reclamo anterior del 12 del 12 del 20, en que supuestamente se acomodó, pero, bueno, aparentemente con el tiempo se desacomodó la tapa y ayer fuimos. Además, ayer con el tema de las grandes precipitaciones, generalmente lo que pasa es que ante tanta presión del agua que se vuelca de los pluviales a las colectoras, suele tener presión y levantarse las tapas. Entonces, había pasado en varios lados ayer y, bueno, aparentemente puede ser eso que se haya desacomodado nuevamente la tapa, pero, bueno, ayer mandamos personal a que la vuelvan a acomodar y la traben, cosa de que no sufra ese movimiento que al pasar el transporte pesado a algún vehículo hacía ruido. La queja en general era por el ruido, no por otro motivo, es una boca de registro nueva que debe tener un año, un año y medio, pero, bueno, ya estaría resuelto el problema. Sí, en realidad tuvimos un WhatsApp pidiendo, fuimos con el móvil, ahí se ven las imágenes en Canal 7 mientras estamos hablando, pero, bueno, ¿ustedes fueron a solucionar ese problema, me dicen? Sí, 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 fueron ayer los chicos abajo de la lluvia y tengo entendido, al menos al reclamo lo tengo como resuelto. Bueno, en lo que a nosotros nos compete, no hubo más llamados después de la nota, a la tarde no tuvimos, hoy tampoco. Un poco, debe estar solucionando el tema, deducimos. Bueno. Sí, no, 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 es un tema de riesgo, de que esté rota, de que se vaya a caer alguien, ni nada por el estilo, simplemente que vibraría la tapa cuando pasa algún vehículo y, bueno, el ruido era lo que le molestaba al usuario. Bueno, bueno, pasamos al otro tema, ahora institucional, que tiene que ver con, tuvo que ver con el Día Internacional del Agua y tiene que ver con una herramienta, esta página del Agua se educa para trabajarla justamente, lo indica el título, en el ámbito educativo, Marcelo. Exacto, el día 22 se celebra a nivel mundial el Día del Agua, se aprovechó ese día para hacer el lanceamiento de la página, hoy con toda la virtualidad que estamos pasando por el tema de pandemia, la página Agua se educa, donde uno puede acceder a distintos materiales, hacer una visita virtual a las plantas o solicitar turnos porque se está retomando nuevamente el tema de las visitas guiadas en la planta de Rosario. Entonces, bueno, a través de esta página se puede acceder, se puede acceder a contenidos, videos, información, realizar alguna consulta y visita virtual de las plantas, o solicitar bien el turno para hacer alguna visita guiada, algún curso, que generalmente es los colegios los que van a hacer las recorridas por las plantas. Bueno, acá nosotros hemos cubierto, cuando han ido a la planta, establecimientos, contingentes de alumnos, recuerdo, acá en Cañada. Sí, sí, acá, bueno, la planta y toda la visita virtual es sobre la planta Rosario, que es la toma del río. Ahí está. No obstante, también se puede hacer la consulta para hacer la visita guiada a la planta de osmosis inversa de acá, de Cañada de Gómez. Ahí está. Eso no hay ningún tipo de problema, tenemos como en aquella oportunidad las puertas abiertas para que la gente conozca el tipo de proceso que se hace desde esa alineación del agua para potabilizarla y mejorar la calidad. ¡Suscríbete al canal!